Yo no atrancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo, ¿pa' qué? Si al lado de afuera, por malo que juez el tiempo, la enrejaba de colmillos. El coraje de mi perro, cimarrón medio atigrao, lo haché perdido en las sierras, boqueando de agusanao, malo como mangue piedras. Tuve que traerlo enlazao pa' curarle las bicheras, y ahí se quedó acerenciado, compañero de horas lerdas. Troteando abajo el estribo, ni calculaba las leguas, y en donde aflojaba cincha, se echaba a cuidar mis priendas. Eso sí, muy delicado. Manosearlo, ni le cuento. Se ponía de ojo esterabeado, y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo. El maleo. Qué animal capacitado, pa'l trabajo en campo abierto. Había que verlo almentao, trajinando en un rodeo. De ser cristiano, clavao. Era doctor, ese perro. Yo echar tropilla al corral, le chiflaba entre los dedos, y embretau en el chiflido, me los traiba clina al viento, y era un abrojo prendido a los garrones del trueno. Una vez, bandeando tropa, con mucha agua en el río negro, caí quebrau de un apretón entre un remolino de cuernos, y me ganó la mollera, la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos, cruzaba una nube el cielo. Gemidos y lambetazos llegaban como de lejos. Redepende comprendí. Medio me senté en el suelo para entregarle las gracias, hermano. De esta te quedo debiendo. No me halla ni el pan bendito si no me sacás, malevo. Y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero. Bueno, la cosa pasó. Yo de entrepa al casamiento, hice el horno, la cocina, mi rancho estiró un alero, y en su chúcar aclinera charqueó el arroyo y el rezo. A los dos años gateaba mi gurí sobre un peleo, o andaba por el guardapatio prendido a la cruz del perro. Ah, porque él me le sacó las cosquillas al malevo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero. Le soportaba imprudencias, se priestaba pa' sus juegos y ande amenazaba a caerse, se le echaba bajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe que hasta me parece cuento. Fue después de un mediodía, como pa' fines de enero. Yo me había echado en el catre pa' descabezar un sueño. La patrona trajinaba prociando con el borrego y un redepende aquel grito como de terror, ¡Rosendo! Y ya me pelé pa'l patio, manoteando un caronero. Ella estaba contra el horno, tartamudeando en silencio. Tenía el gurichito alzado, tembloroso contra el pecho y avanzando agazapado como una fiera. Mi perro enseñaba unos colmillos como puñales. Los pelos se le habían puesto de un modo que costaba conocerlo y en la brasa de sus ojos se habían quemado los recuerdos de un salto me le puse enfrente. Le pegué el grito, ¡Malevo! Le vi soltar una baba. ¡Está rabioso, Rosendo! No te me acerques, hermano. No te me acerques, hermano. Echa pa' atrás. ¡Echa pa' atrás! ¡Fuera, perro! Redepende me saltó, la dié pa' un costado el cuerpo y sentí como que la mano le topaba contra el pecho y cayó casi sin ruido como una jerga en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le habían puesto muy buenos como dándome las gracias. Se le acortaba el resuello, se arrastró, lamió mis pieses y me brotó un lagrimeo. No tenía pa' elegir. Hermano, estabas enfermo, fue pu' el cachorro, ¿sabés? De no, no lo hubiera hecho. Menió la cola una vez, dos veces y quedó muerto. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro y cuando voy de a caballo me parece que lo siento seguir abajo el estribo trote y trote por el tiempo.